En esta ocasión, en vez de recomendar una lista de películas o series, vamos a recomendar algo distinto, un juego de mesa. Pero no cualquier juego de mesa, sino más bien un grandioso juego de rol que definitivamente deberían jugar por lo menos una vez en su vida. Muchos tal vez lo conozcan, ya que ha aparecido en una multitud enorme de caricaturas, series de televisión, películas e incluso cómics. Así que sin más, en esta ocasión hablemos un poco de Dungeons & Dragons, Calabuzos y Dragones o Dragones y Mazmorras, sea cual sea el nombre con el que conozcas este juego, el cual es algo imprescindible si realmente te quieres hacer llamar un friki de verdad. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y dale click a la campana de notificación para que te enteres cuando subamos un video nuevo. Y recuerda leer Rabbit Halls en Webtoon, te dejo el link en la descripción. Dungeons & Dragons es un juego de rol de fantasía heroica diseñado por Gary Giggats y Dave Arneson, publicado por primera vez en 1974 por Tactical Studies Rules. Originalmente fue concebido como un juego de tablero jugado con tan solo un lápiz, papel y dados, y rápidamente se convirtió en el pionero de los juegos de rol modernos, siendo básicamente el padre de los RPG en los videojuegos y los juegos de rol multijugador en línea. Calabozos y Dragones fue el primer juego de rol estableciendo muchas de las convenciones y cánones que dominan el género hoy en día. Una característica notable fue el uso de datos poliédricos, las hojas de personajes con todo y su desarrollo progresivo, estadísticas y una dinámica de juego centrada en la acción conjunta de un director, en este caso llamado Dungeon Master, que se dedicará a narrar la historia al mismo tiempo que los jugadores influyen y modifican sus acciones y el ritmo y camino que tomará el argumento. Gracias a esto es que ninguna partida de este juego será igual a la anterior, todas las partidas serán completamente distintas y pueden durar horas, días, semanas, meses o incluso años. Hay grupos de amigos que cada semana se juntan un día para continuar con su aventura ya que las opciones son infinitas, si algún personaje muere puede ser relevado por uno nuevo más adelante en la historia y si la aventura termina entonces puedes imaginar una continuación o crear a un nuevo rival para continuar con la travesía y no dejar morir la experiencia. Por esto y su grandiosa gama de opciones es que Calabozos y Dragones se convierte en el favorito de muchos, siendo una gran influencia para muchas obras de entretenimiento desde otros juegos de mesa con una temática similar, por ejemplo Pathfinders o juegos de cartas como Magic, series de televisión como Stranger Things o de animación como Gravity Falls y Hora de Aventura. De hecho el creador de este último Pendleton Ward ha afirmado que Calabozos y Dragones fue la principal inspiración para crear todo el universo de Finn y sus amigos y si alguna vez lo has jugado podrás darte cuenta de inmediato de esto. También ha influido en una gran cantidad de videojuegos y libros, un planeta entero en Ready Player One se llama Gigax en honor al creador de esta saga de juegos, además de las múltiples referencias hechas a este juego en The Big Bang Theory y en una gran cantidad de caricaturas que muestran a sus personajes jugando parodias o recreaciones del mismo. No cabe duda que Calabozos y Dragones es una obra maestra, nerd pero obra maestra al fin y al cabo, con posibilidades infinitas para echar a volar la imaginación, incluso si dices no tener dinero para comprarte alguna campaña puedes crearte una o buscar una hecha por fans en internet, ya que solo necesitas una hoja y papel para echar a volar tu imaginación. Si los dados es un problema incluso hay aplicaciones para celular que sirven de dado virtual, así que no hay excusa. Si nunca has jugado este increíble juego no te preocupes, ya que estás a tiempo y de una vez te digo que es una gran inversión, pasarás horas de entretenimiento y lo mejor de todo es que no es necesario tener amigos, ya que si quieres puedes jugar una de las tantas campañas creadas para un solo jugador, aunque todo es mejor en compañía de uno o varios amigos, ya que se disfruta mucho más la experiencia de esta forma. Sea como sea te recomiendo mucho este juego, de verdad vale la pena echarle un vistazo, así que ve y luego me agradeces.